¿Qué onda campeón? ¿Cómo te llamas? Dani Dani, oye mira Dani, te vas a ganar un premio si te aventas un rap bien chido, ¿va? DJ huevo con ustedes, raza Ando con mi mamá Eso Ando con mi novia Ojalá Ando con mi hermana Ojalá, eso Mi mamá anda de, anda de tomando Mi mamá toma todos los días Bravo Aquí ya quemó a su mamá, pero se la voló Ven campeón Chocala, ¿qué vas a hacer con tu premio? Ay güey, chocala bien Eso, ¿qué te vas a comprar con tu premio? Un juguete Eso ¿Qué onda campeón? ¿Cómo te llamas? Es Víctor Mira Víctor, te vas a ganar un premio si te aventas un rap super chido, ¿va? Pero, ¿cómo? Tú ahí improvisale, ahí te van a poner la pista y tú la sientes Sorpréndeme Natural En el premio Tiempo Ando con la No, me trabí todo Otra vez, otra vez, venga Voy al parque a fútbol, pero nunca meto ningún gol Voy a jugar con mi carnal, pero él se pone de portero y yo quiero porterear, pero nunca sé cómo Y me meto todos los gols Bueno, estuvo buena la historia del fútbol, el chiste es que lo intentó, bravo, bravo, bravo Ven carnal, ¿qué vas a hacer con tu premio? Estoy para comer algo ¿Te vas a ganar un premio si te avientas un rap bien fregón, va? Ya Ahí te va a poner la pista Johnson, ánimo Mi nombre es Itlali, vengo de Reino Sataulipas y vine a buscar unos fans porque los que tengo ya están rotos y necesito comprar unos nuevos para la escuela Mi papá me dijo que tenían que ser blancos, pero yo los quiero negros porque los clásicos son los mejores ¿Cómo te llamas? Pablo Mira Pablo, te vas a ganar un premio bien chido si te avientas un rap con todo, va? Échale Yo soy el Poblito, vengo bien riquito, soy de Palau, aunque estoy chiquito Estoy en cada esquina rapeando con Rizmima Me contagas a todas las niñas Las maestras te dejan un chorro de tarea Las maestras son bien castrosas Y ando en un video, voy a salir en Youtube, lo van a ver, lo van a ver Hacemos entrega de sus 100 pesos, aquí está ¿Qué vas a hacer con tu premio? No, pues ahí comprarme algo Eso Te vas a ganar un premio si te avientas un rap bien fregón, va? ¿Estás listo? Tres, dos, tres, dos, uno, tiempo Yo un día estaba comiendo y me traía un huesito y nunca salió de mi cuerpecito Yo ando muy divertido jugando aquí, ya que en mi casa estoy muy aburrido Mi mamá me regaña por jugar tantos juegos, aún así a mí me divierte Y por eso me desvelo, yo siempre juego, estoy jugando toda la tarde, noche y mañana Me levanto y juego Me regañan, pero yo les digo que casi termino Y aún así me lo quitan, pero yo lo consigo de nuevo La cita se la voló, le hacemos entrega de su premio, ahí está en sus 100 pesos Ven campeón, ¿qué vas a hacer con tu premio? No sé, a lo mejor ahorrarlo ¿Cómo te llamas? La tía de Jesús me tiene masías Ok, mira campeón, te vas a ganar un premio si nos cantas un rap bien chido, va? A la cuenta de tres ¿Cómo dice? Un, dos, tres Yo te fuiste de aquí Y yo ¡Bravo! Ahí está su premio, Razona ¿Qué vas a hacer con tu dinero? Le voy a buscarle a lo ¿Qué quieres comprar? Pues un jugo ¿Un jugo? Ah, bueno, se va a comprar un jugo ¿Cómo te llamas? Diego Mira Diego, te vas a ganar un premio si te aventas un rap bien chido, va? Tres, dos, uno Soy Diego y vengo aquí a rapear Porque me voy a ganar Algo muy chido para un juguete Vengo con mi mamá y con mi hermano Con su novio y vengo a rapear Con los ADN voy a estar ¿Qué misterio? Me quedé en mi casa viendo la tele No salí porque a mi mamá no le dieron vacaciones Bravo, bravo, Chocolata Le hacemos entrega de sus 100 pesos Ten campeón, ¿qué vas a hacer con tus 100 pesos? Comprarme una tarjeta para el free Mira, te vas a ganar un premio si te avientas un rap bien chido, va? Tres, dos, uno Ando en la calle, estoy muy feliz Estoy rapeando aquí con los ADN Me encantan los videos de los ADN Y los titos de los ADN Bravo, bravo, racita Le hacemos entrega de su premio ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo te llamas? Luis Eduardo Mira, campeón Te vas a ganar un premio si te avientas un rap bien perrón Uy, siento el flow ahí Me llamo Eduardo Yo soy el mejor Le gano en las peleas a todos mis canales Me la rifo en la calle Todas me la pelan Me la paso con mujeres todo el tiempo Quieren conmigo, pero yo les digo que no Nomás tengo para una Saludos a Romina y a todas las morras Hacemos entrega de sus 100 pesos Ahí está su premio, ten, carnal ¿Qué vas a hacer con tu premio? Sí, compré un helado Mira, Emiliano, te vas a ganar un premio Si te avientas un rap bien chido, va? Chale No sé qué hacer, pero yo lo voy a hacer Eso no me gusta, pero yo no sé No sé qué decir, pero yo lo voy a hacer Eso es lo que me gusta, cantar y rapear No he tenido una novia en este ano La novia es la exnovia Es los ADN Son los mejores Fui a ver a Coldplay a Guadalajara ¡Qué genial! ¡Qué genial! No aguanté Porque me dio sueño y no amanecí ¡Bravo, bravo! Ya nos contó que anduvo con nuestras exnovias Que se durmió en el concierto de Coldplay 100 pesos, aquí está Ratita Felicidades, ten campeón ¿Qué vas a hacer con tu premio? Ahorrarlo para conseguir más cosas Eso ¿Qué onda campeón? ¿Cómo te llamas? Carlos ¿Te vas a ganar un premio si te avientas un rap bien chido, va? Sí Ánimo Ahí te va a poner el DJ Johnson la pista ¡Córrela mi Johnson! Ánimo, ánimo Hoy, chécate Que se sienta Yo Ando con los ADN aquí en el centro Ando con mis papás y me estoy pasando muy bien Aquí estoy en un video de los ADN Y todos me están viendo Dale, dale, dale Hoy vengo del centro de comprar unos zapatos nuevos ¿Sí te quedaron? Sí Razona, le pasamos sus 100 pesos Ven campeón ¿Qué vas a hacer con tu premio? ¿Algo? ¿Un juguete? ¡Eh, Razona! Esperemos les haya gustado muchísimo este video Comenten aquí abajo cuál fue la parte que les gustó más, Razona Sí Comenten Suscríbanse, Raza Denle like al video Así es Prepárense porque también se vienen unos videazos, Raza Sí Vamos a estar subiendo más contenido para que estén preparados Vamos a ir a la Feria de Aguascalientes, Ducor Ahí nos vemos Y como ya saben No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito Como ya saben Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 la